Ya te salió Arataki Ito y no sabes cómo equipar este guapísimo madísimo y estás buscando una Puy, pero todas las que te aparecen en YouTube y foros son para jugadores experimentados y super payanoides y tú no tienes esos materiales para hacer esta Puy pues no te preocupes porque te vamos a mostrar una Puy para jugadores principiantes y free to play ¡Hey muy buenas Super Appers! Bienvenidos a Super Apps En este video te vamos a mostrar una Build de Ito para jugadores principiantes o de rango de aventura 44 o menos con armas y artefactos de 3 y 4 estrellas En la línea de tiempo podrás ver lo que más te interese pero te recomendamos verla completa para que no se te pase nada y puedas tener a tu Ito en muy buenas condiciones para tu nivel ¡Explicación del personaje! Arataki Ito es un personaje de 5 estrellas de elemento geo que puedes utilizar como DPS Ito utiliza como arma un mandoble realiza hasta 4 golpes consecutivos como puedes ver en el video Ito al golpear a un enemigo con el segundo y cuarto tajo crea respectivamente una y dos cargas del efecto Fuerza Sobrenatural el cual puede acumularse un máximo de 5 veces al activarse el efecto se reinicia la duración de las cargas existentes además durante un breve periodo de tiempo después de usar la habilidad elemental o esprintar la secuencia de sus ataques normales se reiniciará ya sé que es un lío pero más adelante te explicaremos con ejemplos como se juega este caballero para que no te rompas la cabeza con tanto texto Arataki Ito tiene como habilidad elemental exterminio del mal en vestida taurina el cual invoca a Ushi el toro Aka Ushi ayudante de la banda de Arataki para infligir daño geo al golpear a un enemigo otorga a Arataki Ito una carga de Fuerza Sobrenatural Ushi quedará en el campo de batalla para ayudar de esta manera provoca continuamente a los enemigos cercanos para que lo ataque hereda cierto porcentaje de vida de función de la vida máxima de Ito al recibir daño otorga a Ito una carga de Fuerza Sobrenatural como máximo solo puede otorgar una carga cada dos segundos de esta manera tras quedarse sin vida o al terminar su duración Ushi huirá y otorgará a Ito una carga de Fuerza Sobrenatural y cuando dejes pulsado puedes ajustar la dirección en la cual se lanza a Ushi y como vilada definitiva Rey Oni Maligno Ito contra todos Arataki Ito se transforma en un Rey Oni enfurecido durante cierto tiempo y combate usando gran masa además adquiere las siguientes características el daño infligido con los ataques normales cargados y descendentes se transforman en daño geo el cual no se puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento aumenta la velocidad de ataque normal de Arataki Ito y en proporción a su defensa aumenta su ataque el primer y tercer tajo del ataque normal de Ito crean cada uno una carga de Fuerza Sobrenatural al golpear a un enemigo todas sus resistencias elementales y sus resistencias físicas se reducen en un 20% el estado de Rey Oni enfurecido desaparecerá una vez que Ito sea retirado del combate subir a Ito al nivel 50 y que talento subir los talentos que deberás priorizar en tu Ito es primero la ulti los básicos y por último la elemental sin embargo lo recomendable es subir los 3 talentos por igual ya que todo tiene buen daño los materiales que necesitas para subir Arataki Ito son estos que te mostramos en pantalla como ves no son muy difíciles y no es muy costoso porque en total necesitarás 120.000 moras 9 fragmentos de topacio pritiva 6 cuernos del rey acechador 33 escaradiablos 18 condensados de slime y 12 babas de slime en la descripción del video te estaremos dejando el link de un mapa interactivo del mundo de Henshin Impact para que vayas y busques todos los materiales para subir a Tuit recuerda que estos materiales son para subir hasta el nivel 50 y necesitas una ruta de farmeo completa de Arataki Bebe la podrás encontrar aquí en las tarjetas o en la descripción del video Super Build para la Super Build de Arataki con armas y artefactos de 4 estrellas te traemos esto que investigando son las mejores opciones para Ito las armas y artefactos son muy sencillos de recolectar ya que los puedes obtener en cofres explorando todo el mundo de Henshin Impact las mejores armas de 3 y 4 estrellas antes de decirte las armas recuerda que esta build es para jugadores nuevos o de rango de aventura 44 o menos la mejor arma de 4 estrellas para Ito es sombra blanca ya que esta arma escala defensa hasta un 51.7% en su nivel máximo tiene como efecto pasivo que después de lanzar un ataque normal o cargado el ataque y defensa aumenta en un 6% en 6 segundos y pueden acumularse hasta 4 veces 24% en total como ves esta arma nos da muy buena defensa que le va muy bien a Ito se consigue con el herrero y necesitarás un prototipo de mandoble otra opción no tan buena como el primer puesto pero se defiende es el prototipo arcaico esta arma escala en ataque hace un 27.6% en su nivel máximo y su ataque básico del arma es muy alto además que su efecto pasivo hace que al lanzar un ataque normal o cargado hay un 50% de probabilidad de causar un 240% de daño adicional en ataque en área pequeña cada 15 segundos esta arma te dará un daño ligeramente igual a la sombra blanca una última opción con mucho daño pero muy difícil de bullear es la espada peñasco oscuro esta arma escala con daño crítico hasta un 55.1% en su nivel máximo y tiene como efecto pasivo que al derrotar a un enemigo aumenta el ataque en 12% durante 30 segundos pudiéndose acumular hasta 3 veces esta arma tiene muy buen daño sin embargo si quieres escalar el provecho a esta arma deberás tener por lo menos 50% de probabilidad de crítico que puedes obtener con el set Berserker y corona de probabilidad de crítico artefactos de 3 estrellas el mejor set de artefacto que puede llevar Ito son 2 piezas del set de afortunado para 100 más de defensa y 2 piezas del exiliado para un 20 más de recarga de energía recuerda que la defensa es lo más importante en Ito por lo que esos 100 de defensa extra vienen muy bien la recarga es para que recargues antes la ulti y hagas más daño stats en cuanto a los stats que deberás buscar será en el reloj defensa y en la copa bono de daño Geo pero si no logras conseguir uno puedes meterle más defensa y por ultimo en la corona más defensa si llevas el peñazco oscuro puedes buscar en la corona probabilidad de crítico equipos y como hacer más daño Ito es un gran personaje pero necesita más personajes para sacar su máximo potencial tu mejor amigo es Bro en cuanto a los equipos y la mayoría de personajes Geo les serán de mucha ayuda recomendamos también llevar a Bennett para mejorar mucho el daño con Ito procura tirar la ulti y luego la elemental para ser posible y pegar unos 2 o 3 básicos para conseguir la carga de fuerza sobrenatural luego empezar a pegar con cargados para de esta manera potenciar el daño de tu Ito nosotros estamos para ayudar a jugadores principiantes y poco experimentados para que puedan disfrutar del juego podemos ayudarte en bulldear a tus personajes y como amar a los mejores equipos free to play para que disfrutes mejor este juego te estaremos colocando un video aquí que seguro te ayudará a mejorar en el juego y disfrutes más te esperamos en los directos para ayudarte y sin más que agregar gracias por ver el video y nos vemos para la próxima Super Uppers Bye Bye chau chau y chau